Las Aventuras de Orfans 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 ¡Maestro! ¡Aventuras de Orfans! 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 ¡Me iré a dormir! ¡Aventuras de Orfans! 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 En este lugar, vi a Orgen por primera vez. Maestro, ¿qué haces? ¡Ah! No vas a ir solo. Debo ir a salvar a las chicas, pero no puedo darle la espada a Agosto Sangriento. Pero ni siquiera sabes dónde están. Tengo una cierta idea. Dudo mucho que Agosto Sangriento las lleve siempre consigo. ¡Maestro! ¡Lo prometiste! Dijiste que me enseñarías a ser hechicero. ¿Alguna vez he roto una promesa que he hecho? ¡Nunca! Bueno, entonces quisiera pedirte que me prestes ayuda, Magic. ¡Desaparecer! ¿A dónde crees que vas, Grill Lancelot? ¿Lo has olvidado? Tú sabes que siempre fui muy bueno para seguir una pista. Bien. Ahora dame la espada de Valtander, Grill Lancelot. ¡Desaparecer! ¡Resultó muy bien, Maestro! Pero... Artia siempre ha sido malo para jugar a las escondidas. Hasta pronto. ¡No! ¿Estás bien, Volcan? ¡Por supuesto que no estoy bien! ¡Espera que salga de aquí y te lo demostraré! ¿Cómo se supone que escalemos todo esto? ¡Cállate! Alguien vio como los rayos negros caían detrás de esta montaña. El monstruo debió seguramente subir por aquí. ¡Pero esa no es la razón para que nosotros también lo hagamos! ¡Usa la cabeza! Si salvamos a las chicas, recibiremos una enorme recompensa. ¡Luego podré pagar todo el dinero que le debo a ese hechicero y matarlo lentamente al mismo tiempo! Que todo vuelva a su lugar. Las ruinas del lago. Las ruinas del lago. ¡Casi nos llega la hora! ¡Es tu culpa por no quedarte inmóvil! ¿Qué? ¡Si tú no hubieras! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Qué sucedió aquí? ¡Volcan! ¡Los rayos hicieron esto! ¡El monstruo pasó por aquí! ¡Lo ves! ¡Lo ves! ¡Lo ves! ¡Yo siempre tengo razón! ¿Te das cuenta ahora? ¡Pero Cleo y su hermana! ¡Estoy seguro, hermanito menor! ¡Nuestros días de ignominia y vergüenza habrán terminado muy pronto! ¡Solo debemos seguir el sol poniente! ¡Oh! 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 Un poco más. ¡No mires hacia abajo! ¡No lo hagas! ¡Oh! ¡Deprisa, Mariabel! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Ah, María Ben! ¡Leo! ¡Orphan! ¡Oh, no! ¡Orphan! Ya están a salvo, usted y su hermana, señorita. ¿Oh? ¡Oh, no! ¿Estás bien, Cleo? Son demasiado imprudentes, chicas. ¿No podían esperar a que yo viniera? No lamento. ¿Qué estás diciendo? No creímos que ibas a venir por nosotras. ¿Ah, sí? Atentas. Quiero que se vayan de aquí ahora mismo. Pero yo... No quiero tener que repetirlo. Cleo. ¿Esto es lo que quieres? ¡Azali! ¡Bienvenido sueño de la redención! ¡Bienvenido sueño de la razón! ¡Bienvenido sueño de la razón! ¡Bienvenido sueño de la razón! Lo siento mucho, Azali. Algún día podré hacerte regresar a tu antigua forma humana cuando sepa cómo usar bien la espada de Valtander. ¡Cúbreme, escudo de la luz! ¡Muéstrate! ¿Eres tú, verdad, child man? ¡Ha pasado tiempo, Griláncelo! ¿Todavía intentas matar a Azali? Las órdenes de la Torre de los Colmillos son absolutas. ¡Qué órdenes! Solamente lo haces para salvar tu dignidad y orgullo. Así es. ¡Mira eso! Logré aprisionar a Azali. Ya no podrá dañar a nadie más. Eso debería ser suficiente para salvaguardar tu orgullo. No comprendes nada. ¿A quién crees que tienes aprisionada allí adentro? ¡Bola de luz! ¡Adelante, espada de la luz! ¡Ese necio! ¡Azali! 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 Ahora lo ves, ni tú ni yo tenemos todavía el poder para controlar a cabalidad de esa espada. ¡Esa espada no puede hacerte volver a tu forma original! ¡Espera, Azali! ¡Espera, Azali! ¿Debemos irnos? En este momento no podemos hacer más. Debemos pensar en algo. ¡Desaparecer! ¡Magic, estoy listo para irme! ¡Ahí voy, maestro! Señor, ¿estás seguro que está bien que Magic venga conmigo en este viaje? No te preocupes. Es el camino que Magic ha elegido. Así es. Puedo acompañarte en este viaje porque mi padre te está pagando para que me enseñes. ¿Verdad? Sí. Cuídate mucho, Magic. Tú también, padre. Bien, señor. Hasta pronto. ¡Adiós! Dime, ¿qué es lo que piensas hacer ahora, maestro? Bueno, podríamos ir tras Volcan y Dochin, que se fueron con la espada. Esos dos, que quisieron hacer creer que habían salvado a Cleo y María Bel para recibir una recompensa. Ese par no tiene remedio. ¿No crees que es hora de que salgas de allí de una buena vez? ¡Hola! Cleo, ¿qué haces aquí? Bueno, es que... ¡La espada! Sí, tengo que acompañarlos en este viaje para recuperar la espada que compró mi querido padre. ¡Leo! Después de todo, esa espada es un precioso recuerdo de mi padre. Pues te deseo buena suerte. Veo que eres un hombre muy astuto. ¿Cuándo te diste cuenta que estaba aquí? Lo supe anoche. Bueno... ¿No me ibas a decir que regrese a casa a pie desde aquí? ¿Tal vez? Si lo haces, diré a todo el mundo que eres una hechicera lujuriosa que me miraba a desvestirme. ¿Todavía estás enojada por eso? Un cuerpo así no me excita. ¡Ay! ¿Qué dijiste? ¡Ay! ¡No puedo respirar! Lo siento mucho. Discúlpame si soy poco atractiva y nada de excitante. Cleo, cálmate, ¿quieres? Es peligroso moverse tanto. ¡Ay! ¡Discúlpame o no te perdonaré! ¡Me estás sacando! ¡Cuidado! ¡Suéltame! Discúlpate ahora mismo, miserable. Eres solo un hechicero de pacotilla. Ya no estás conmigo ahora, tú te has matado. Decías quedarte para siempre. Era mi primer amor, pero ha terminado. Aún solo contigo. Con una sonrisa, tú me dijiste adiós. Un frío, silencio de ser volvió. Te acercaste a mí, no pude sentir tu piel de allí. Me besaste otra vez. Solo en mis labios estás. Solo en mis labios estás. Solo hagas porque tu calor sigue. Solo en mis labios estás. Solo en mis labios estás. Tu perfume y tu luz fuiste muy bueno conmigo. Solo en mis labios estás. Solo en mis labios estás. Aunque trato de olvidarte, yo no puedo. Solo en mis labios estás. Solo en mis labios estás. Aunque trato de olvidarte, yo no puedo. Hasta la próxima. Gracias.